... Por tercer año consecutivo nos acompaña, con quien hemos, además desde el 2016, se ha iniciado un diálogo a partir de los debates que comenzaron en este proyecto de Pensamiento Crítico Descolonial, el compañero y amigo Juan José Bautista. Buenos días. En primer lugar quisiera agradecer de nuevo la invitación que tan gentil y cordialmente se me hizo, es la tercera vez. La anterior vez yo dije, pues tal vez sea la última vez, porque, bueno, ustedes saben, vamos trabajando algunas hipótesis fuertes que a mucha gente de pensamiento tradicional no les agrada mucho. Pero en el mes de mayo me llegó la invitación oficial, entonces dije, pues hay que preparar algo nuevo. Yo estaba trabajando, estoy trabajando, sigo trabajando los temas que más o menos he ido anunciando. Y hace como un mes, mes y medio más o menos, José me pidió el título de la conferencia que iba a dictar o del tema que iba a desarrollar y yo estaba dudoso si atreverme o no a exponer las hipótesis que ahora estoy trabajando. Y pues me decidí. De una vez, mi exposición se llama El espíritu de la revolución en el siglo XXI. Y como contenido lo que estamos desarrollando es el siguiente problema, que lo podría más o menos sintetizar en algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué muchos de nuestros procesos de transformación y de cambio están, si no estancándose, retrocediendo? ¿Por qué el horizonte de lo que llamamos revolución pareciera desvanecerse? Porque ustedes saben, hasta hace algunos pocos años había una fuerte oleada, especialmente en América del Sur, de fuertes procesos de transformación y de cambio, algunos con pretensión de revolución inclusiva. Y de pronto ahora, fines de la segunda década, estamos empezando a vivir algo así como un proceso de involución. El problema es por qué, por qué, por qué. Entonces, lo que hemos aprendido los grandes maestros como Marx es a que la filosofía es filosofía cuando se pone a la altura de su tiempo. A la altura de su tiempo quiere decir, cuando intenta apropiarse con conceptos de lo que fácticamente está aconteciendo política y económicamente en el presente y tratar de hacerlo lo más inteligible posible. Un ejemplo de lo que estamos viviendo, no solamente en Venezuela, sino también en Bolivia, sería algo así lo que le habría pasado a Rusia a principios del siglo XIX. Ustedes saben, cuando estaba surgiendo la revolución rusa, había la sensación después de la Primera Guerra Mundial de que a ella la iban a seguir como dominó muchos otros países, especialmente en Europa Oriental. Pero al cabo de unos años, se quedó sola. Lo mismo, en parte, sucedió con Cuba, a fines de los 50. Parecía que a ella la iban a seguir muchos países latinoamericanos y de tercer mundo. Pero al final, se quedó sola. Y pareciera que ahora nos está pasando lo mismo. Insisto mucho en la palabra pareciera. Pareciera que la experiencia venezolana que empezó a principios de este siglo y que en la primera década de este siglo estaba conduciendo junto con algunos otros países latinoamericanos hacia un franco proceso de transformación y de pronto ahora, a fines de la segunda década, pareciera que Venezuela y Bolivia se están quedando solas. Sin embargo, y esto no es solamente en Venezuela y en Bolivia, el anhelo, el sueño de lo que podría ser una revolución sigue intacto en muchos de nuestros pueblos. Estoy hablando especialmente de los pueblos, de las bases. Toda pregunta es, ¿qué hacer para no desfallecer? ¿Qué hacer para mantener vivas las esperanzas? ¿Qué hacer para continuar con esta lucha por la revolución y el socialismo? Independientemente de que nuestros procesos de transformación y de cambio se llamen o no, socialismo del siglo XXI, socialismo comunitario, socialismo democrático, etcétera, nos parece que en el fondo lo que se está jugando es la posibilidad de construir o un Estado comunitario o si no, volver a recaer en la idea moderna que produjo el Estado como Estado moderno. Entonces, frente a esta disyuntiva, ¿qué hacemos? Esta pregunta nos está conduciendo inmediatamente a otra. ¿Cómo aclaramos o producimos las ideas o conocimientos con los cuales podamos iluminar con sentido las acciones? Ya sabemos que no basta con salir a las calles o las carreteras a intentar transformar la realidad. Necesitamos iluminar las acciones con conocimiento. Como dicen nuestros pueblos, sabiamente, con sabiduría. No es lo mismo el conocimiento que la sabiduría. Más adelante vamos a aclarar eso. Entonces, cuando aparecen los grandes problemas, la forma de iluminarlas es haciéndonos las grandes preguntas. Y las grandes preguntas son siempre las más radicales, las que apuntan a la raíz, al principio, al origen. Esto es, en los grandes momentos de crisis, donde el futuro se hace confuso, volver la vista atrás al pasado, al principio, es fundamental. Entonces, lo que este servidor va a hacer es intentar volver de otro modo hacia el momento inmediatamente anterior al surgimiento de la modernidad. Ya tenemos el diagnóstico de Düssel de que la conquista, la invasión, la explotación, el dominio, la colonización de, por un lado, el continente americano y, después de eso, los países del tercer mundo, es condición de posibilidad para el desarrollo de Europa, el capitalismo y la modernidad. Ese diagnóstico ya lo tenemos. Pero, no es el único Benjamin en decir de que la historia, especialmente las historias del presente, quienes las escriben son los dominadores, están bien blojos, haciendo una revisión de la historia. Entonces, la visión que tenemos del presente, la visión que tenemos de la modernidad, la han escrito los vencedores en esta contienda, porque ha sido desde el principio una lucha cruenta entre quienes querían afirmar el proyecto burgués, capitalista y moderno, y quienes desde el principio estuvieron en contra de él. Por eso, dudar sistemáticamente de la visión que la modernidad tiene, no solamente de este tiempo histórico, sino inclusive de nuestros procesos, es fundamental. Entonces, estamos dudando de la historia que se nos ha narrado y contado hasta el día de hoy, así como la visión que tenemos de nuestros pueblos originarios, anteriores a la colonia, es la historia que nos han contado los vencedores. El 98, 99 por ciento es lo que ellos han contado, narrado y es delatado, y ahí siempre hemos aparecido como los inferiores, los premodernos, los atrasados, etcétera, etcétera. Entonces, hay que dudar sistemáticamente de esa historia. Ustedes saben, este servidor está trabajando sistemáticamente ese tiempo a la obra de Marx, desde la perspectiva de los pueblos originarios. Entonces, que paralelamente, como este servidor no trabaja solo, sino con los maestros, en este caso, Hinkle Lamer, él acaba, es su último ensayo. Otra vez, es un poco lo que decía, no sé si la primera o la segunda vez que nos invitaron, de que en los grandes momentos de crisis, como este, cuando la situación es nueva, y cuando en la situación nueva nos damos cuenta de que el conocimiento viejo ya no sirve, volver al problema del método es fundamental. En ese sentido, la reflexión que el marxismo del siglo XX hizo sobre la dialéctica, sirvió y o funcionó para el siglo XX. Estamos en el siglo XXI, y estamos con otro tipo de problemas. Entonces, por eso, los grandes maestros, como en este caso, Hinkle Lamer, sigue volviendo al problema del método. Y este servidor sigue trabajando sistemáticamente el problema del método. De hecho, estamos empezando algunos textos a claves de Marx relativas a la dialéctica, y o está el método, estamos empezando a hacer un comentario detallado, y sale otra cosa. Entonces, un intento de eso, de mostrar eso, es exponer este tipo de hipótesis. Ahí, en este texto, Hinkle Lamer cita a Marx, y paradójicamente coinciden el modo como Dussel vuelve a citar a Marx, y Franz Hinkle Lamer vuelve a citar a Marx, para aclarar, por un lado, el problema del fetichismo, y por otro lado, el problema de la dialéctica. Nuestro último librito, que se llama Dialéctica del fetichismo de la modernidad, estamos desarrollando la idea de que el problema del método en Marx, en este caso, el método dialéctico, se aclara con su teoría del fetichismo. Antes habíamos avanzado algunas hipótesis al respecto, y vamos a ver si es que podemos llegar ahí. Y paradójicamente, ambos maestros, cuando vuelven, el último libro que Dussel ha estado presentando, sigue presentando, se llama Las metáforas teológicas de Marx, y hemos estado, han habido como cuatro o cinco presentaciones ya, y siguen en curso otras presentaciones, porque está empezando a levantar bastante roncha, bastante polvo, porque ustedes saben, el máximo del siglo XX era bastante secular. Y ahora, ¿cómo se llama esta tesis que supuestamente es de Benjamin, de que el capitalismo es una religión? No había sido de Benjamin, había sido de Ernst Bloch, ya lo tengo bien clarito. Y en Ernst Bloch se ve de dónde él haciendo qué tipo de investigación y llega a este tipo de conclusión. En Benjamin no se ve, es un apunte de notas. Entonces, lo escuchó de Bloch, eran amigos. Bloch construyó el contenido de esta afirmación, de esta tesis, entre el XVIII y el XX del siglo XX. En 1918, 1920, en 1921, publica un librito que se llama Thomas Muntzer, teólogo de la Revolución. Y, recién en el XXI, aparece en Benjamin, en sus cuadernos de notas, esta afirmación de que el capitalismo es una religión, con un pequeño comentario, respecto del cual, desde que se publicó, más o menos en la década del 60, el fascismo del siglo XX no supo qué hacer hasta el día de hoy. ¿no? Entonces, como el máximo del siglo XX, por el prejuicio que tenía respecto de la religión, ya sabemos el papel que juega. He estado escuchando, viendo algunos programas el día de ayer, en la hojilla, por ejemplo, algunas cosas que también decía el comandante hermano Hugo Chávez, ya no hay ese, el mismo prejuicio que existía en el, en el máximo del siglo XX, acá. ¿no? No es, digamos, una posición tan secularista, es más abierta la cosa. ¿no? Entonces, a intentar entender lo que significa esto. Ustedes saben, cuando Marx dice que la religión es opio, y Benjamin, y ahora sabemos que es Bloch quien dice, este me traje la cita, voy a comentarla, este es el librito en fotocopia de Thomas Muntzer, que el capitalismo es religión, si esto es así, en un libro que acaba de salir por acá, que se llama Totalitarismo del Mercado, el mercado como ser supremo lleva como subtítulo, escrito por Franz Sinckelhammer, entonces, en el prólogo decimos lo siguiente, si es cierto que el capitalismo es una religión, y que la religión es opio, entonces, tendríamos de que el capitalismo es el opio del opio, peor que la religión, ¿no? entonces, el problema es, bueno, ¿cómo entendemos esto? Y esto tiene que ver con la pregunta, ¿por qué es que intentando ir más allá del capitalismo, seguimos reproduciéndolo? ¿por qué es que intentando ir más allá de la modernidad, seguimos atrapados al interior de este tiempo epocal, lo decimos, lo repetimos, y lo vamos a seguir repitiendo, la modernidad es la producción histórica y cultural de la subjetividad burguesa, es el despliegue y el desarrollo en el plano de la cultura y de la historia de la burguesía, eso es clarísimo, y que cuando uno subjetiva de modo natural, como si la modernidad fuese el estadio en el cual lo humano se puede desarrollar, cuando uno subjetiva a eso y quiere construir lo nuevo y no tiene claro ese problema, lo que hace es recaer en aquello que quiere cuestionar y o criticar. Lo que estoy queriendo decir es lo siguiente, muchos de nuestros líderes y dirigentes sindicales, políticos, líderes nacionales, que honestamente quieren impulsar medidas tendientes para la construcción del socialismo o de un proyecto más allá del capitalismo y la modernidad como por inercia tienden a recaer en lo que se quiere criticar. La pregunta es por qué. Tiene que ver con la descolonización o la colonialidad y hay que decirlo del modo más frontal que quien que quien piensa o cree que el problema de la colonialidad o de la descolonización es un problema de indios no ha entendido nada. Los más colonizados son los blancos o los mestizos y ahora lo voy a decir para ingresar en las hipótesis quien ha desarrollado como forma no solamente de conocimiento sino de existencia el punto de vista de la ciudad es el más colonizado porque la modernidad es el desarrollo y el despliegue del punto de vista que la burguesía produce primero en los burgos y después de eso en la ciudad moderna. La ciudad moderna no es la misma que las ciudades anteriores. o las ciudades a la Aristóteles que eran ciudades puertos que existieron más o menos hasta el siglo XVI XV que eran ciudades puertos y después las ciudades del interior. Entonces el problema es entender esto y Marx en parte lo tenía claro y cuando digo que los maestros en este caso Düssel y Hickel no por casualidad son premios pensamiento crítico también son latinoamericanos están pensando desde América Latina explícitamente no es un mero adorno o una mera nota no es una posición explícita no pensar desde Europa no pensar desde el norte sino pensar desde el sur desde lo negado desde lo excluido en este caso desde América Latina cuando ellos en el intento de querer no solamente hacer una aprehensión en regla de la obra de Marx sino de tal modo de que ella esta forma de aprehensión esta forma de desarrollo del conocimiento tenga que ver en sentido con nuestra realidad vuelven a un texto similar que por parte del marxismo del siglo XX ala Althusser ha sido completamente despreciado y un negado se acuerdan este famoso corte epistemológico hasta donde Marx es humanista filósofo y cuando Marx empieza a ser científico se acuerdan esta famosa disputa que tiene que ver con Althusser pero que no tiene que ver con Marx en absoluto al texto al cual vuelven esa es la famosa introducción a la crítica de la economía política perdón a la introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel entonces empezamos a hacer una lectura nosotros en detalle y vamos a regla porque fíjense una cita no sé el contenido de la exposición de Dusser ¿no? tal vez él también parta ahora esta cita ¿no? pero él lo cita varias veces dice en el primer pasafito Marx la crítica de la religión es la condición preliminar de toda crítica entonces los marxistas ateos o los marxistas seculares decían ese es el Marx chavito ¿no? el marx escuincle acá ¿cómo se llama? el chamo el marx chamo dicen pero el verdadero el duro empieza digamos en el 1857 59 59 ese no se olvidó no nosotros tenemos clarísimo que el lugar en el cual desarrolla por excelencia para el tercer día tengo un paper que preparé que leí en Berlín el 5 de mayo que de este año en el cual voy a mostrar de mejor modo este tipo de conexión el lugar donde Marx hace una crítica de los dioses terrestres que produce el capitalismo o sea teología secular es el es el tomo 3 que lo editó Engels y Marx en la segunda edición del tomo 1 del capital como él ya se da cuenta de que no pues está en 1875 está ya cansado enfermo dice cuando publicar ese libro entonces él se da cuenta que en la primera edición mucha gente no ha entendido el contenido del problema entonces trae un parrafito pero es algo que el argumento lo desarrolla en el tomo 3 de modos extensos ese problema del mercado mundial de la totalidad concreta y lo trae y lo pone en el capítulo 1 entonces son unas cuantas páginas donde sintetiza y resume el tema el tema del fetichismo es el tema de los dioses falsos que produce el capitalismo y lo produce como si fuese naturaleza como si fuese verdad como si fuese una verdad cuasi divina entonces a eso Marx le llama fetiches fetiches que produce primero el capitalismo digo si el capitalismo con la mercancía después de eso eso le pasa al dinero después de eso eso le pasa al capital después le pasa a las categorías de la economía política clásica ya están fetichizadas vi a Weber a las ciencias sociales vi a Popper a la ciencia en general y a la filosofía y al final tenemos que la modernidad está completamente fetichizada ¿no? pero no nos damos cuenta porque la modernidad con su ciencia y filosofía argumenta en términos seculares o sea encubre hace desaparecer el problema y sin embargo ¿no es cierto? nosotros en la medida en que nos concebimos como modernos cuasi religiosamente cumplimos con los ritos sino capitalistas por lo menos modernos y no nos damos cuenta de eso ¿no? entonces bueno ¿qué significa esto? que dice Marx la crítica de las religiones es la condición preliminar de toda crítica o sea antes de descender al plano de la crítica de la política y después de eso de la economía bueno primero hay que criticar qué es lo que está detrás qué es lo que está presupuesto en todo eso en los tiempitos de Marx se le decía religión o teología ¿no? ahora se le dicen modelos ideales utopías o mitos en el plano de la ciencia son modelos ideales ¿no? y pareciera que no tienen nada que ver con la religión pero lo que pasa es que nosotros nos relacionamos con los modelos ideales los modelos ideales son aquellos grandes relatos acerca de toda la realidad que con los cuales está difícil probar empíricamente su existencia por ejemplo el Big Bang la explosión esta en la cual al principio una estrella bueno el Big Bang alguien de nosotros ha estado presente ahí para ver mira cómo estrella una estrella cómo explota y después millones de años después que se forma nuestro sistema solar mira, mira, mira después millones de años después mira, mira el planeta Tierra se está formando millones de años después mira ahora hay vida millones de años después ahora hay ser humano mira nadie son hipótesis respecto de las cuales creemos o no creemos porque no hay forma de demostrar empíricamente ello con el gran relato de que Diosito Santo creó Adán y Eva igualito no hay forma de demostración empírica o sea creemos o no creemos ¿no? entonces porque la forma de la relación con este tipo de conocimientos está mediado la razón humana la crítica de la razón pura de Kant sirve para demostrar eso es finita todas las mentes humanas son finitas como para poder entender lo infinito ¿no? entonces por eso al final el ser humano ¿no? para poder relacionarse con lo infinito produce grandes relatos que le permiten una comprensión de estas dimensiones de la realidad a las cuales empíricamente es imposible de tener acceso que son grandes metas relatos es condición humana la producción de mitos utopías o de modelos ideales ¿no? o sea no es un problema de lo religioso o las religiones es un problema de condición humana entonces antes de que surja la modernidad no existe la ciencia moderna lo que existe son los metas relatos en lenguajes religiosos ¿no? que son los grandes metas relatos gracias a los cuales una forma de ser y de existir tiene sentido eso quiere decir cuando yo creo el gran metas relato cristiano entonces mi existencia tiene sentido al interior de ese gran metas relato cuando yo creo en el gran metas relato del islam o del musulmán mi existencia tiene sentido al interior de ese gran metas relato y así sucesivamente cuando llegan los españoles acá igual nuestros pueblos originales tienen sus grandes metas relatos al interior del cual nuestros pueblos el quehacer de nuestros pueblos tiene o no sentido por eso es que para los españoles nosotros éramos completamente bárbaros y otrazados y al revés para los nuestros el accionar de los españoles era completamente irracional porque no se correspondía con el gran metas relato que en última instancia permite el entendimiento con sentido entonces cuando Marx está diciendo la crítica de las religiones la condición preliminar de toda crítica está diciendo la crítica del modelo ideal que está presupuesto detrás en este caso del capitalismo y la modernidad es la condición de posibilidad para poder entender o para poder desarrollar cualquier tipo de crítica eso es lo que está diciendo en ese entonces los grandes metas delatos explícitamente se exponen en lenguajes religiosos sigue diciendo el hombre hace la religión no la religión al hombre entonces el ser humano para poder vivir con sentido su vida produce grandes modelos ideales grandes metas relatos grandes mitos grandes utopías eso está diciendo no no es que las grandes utopías lo producen materialmente a él no en el sentido de físicamente no el ser humano los seres humanos una cultura de la edad produce este tipo de grandes metas relatos la ciencia moderna es un gran metas relato lo que está detrás de la economía liberal y neoliberal es un gran metas relato no hay forma de comprobación empírica de que el mercado tienda al equilibrio no hay forma de comprobación empírica de que toda la realidad sea solo cantidad la modernidad la modernidad nace con el gran metas delato de que la naturaleza es objeto eso es falso ahora se está demostrando eso no es objeto pero para la modernidad eso es fundamental eso es una piedra arquímeda el ser humano es el mundo del ser humano ¿qué quiere decir esto? el ser humano produce el estado en la modernidad y la sociedad que la sociedad es una producción de la modernidad en el prólogo a la primera introducción perdón en el en el prólogo a la primera edición del tomo uno del capital Marx dice explícitamente ahora estamos dando un seminario sobre el capital con los Grundris nos llevamos como dos años y medio con el tomo uno nos llevaremos otros dos años y medio más o menos estamos leyendo detenidamente ya desde desde este marco categoría entonces dice Marx ahí explícitamente ¿no? el objetivo fundamental en última instancia de este trabajo es de velar y mostrar el misterio de la sociedad moderna eso dice no dice el misterio de la economía o no no dice el que es aquello que está detrás cuál es el misterio que está detrás de la sociedad moderna o sea es un libro para criticar no solamente la economía sino también lo que produce como objetivación de un tipo de subjetividad el capitalismo que es la sociedad moderna la sociedad moderna es la idea de humanidad que produce la burguesía y el capitalismo como su horizonte de consumo para que se reproduzca el capital este es el tema en sentido estricto del capítulo sexto inédito del capital en la conferencia que di acá cuando me encharon el premio empecé a desarrollar las hipótesis al respecto este estado y esta sociedad producen la religión en este caso producen su modelo ideal eso quiere decir en la modernidad que es una conciencia invertida del mundo ¿qué quiere decir es una conciencia invertida del mundo? el ser humano para poder verse a sí mismo para poder autocomprenderse a sí mismo necesita producir Marx dice espejos en el caso de la mercancía en el caso de el hecho económico dice Marx es literal ¿no? nosotros nunca vemos un hecho económico sino es a través de la relación jurídica el hecho económico en tanto hecho económico se ve a través del espejo jurídico de los contratos entonces por eso dice Marx en el capitalismo la mercancía capitalista tiene un contenido el contenido son las relaciones de dominio y de explotación que son las relaciones sociales y lo dice claro y explícito la relación social para Marx es una relación éticamente perversa porque es una relación de dominio y explotación domino del trabajo humano explotación de la naturaleza explotación del trabajo humano dominio de la naturaleza dice su forma es la relación jurídica cuando dice su forma es la relación jurídica quiere decir de que a todo hecho económico éticamente perverso le tiene que acompañar la forma jurídica que haga aparecer a esta relación de dominio y explotación como si fuese justa como si fuese ética como si fuese moral es más tiene que amparar el tipo del atrocinio y de dominio que se está desarrollando al interior de la relación capitalista por eso Marx en el capital especialmente en el tomo uno en la medida en que el capitalismo produce un hecho económico a cada momento va mostrando la relación jurídica o la norma jurídica o el derecho que va acompañando el desarrollo del capitalismo o sea a cada medida económica tiene que el capitalismo ir produciendo su amparo legal y o jurídico para que ampare legalmente este tipo de latrocinio de lo contrario no aparece como legal y lo implementa de tal modo que al final nos parece justo por eso es que el obrero cuando el patrón le paga lo que dice la ley dice el patrón es justo pero la ley está amparando el derecho de explotación del trabajador y a ello el como se llama el obrero a esa relación que le llama justa dice Frank Zinkelamer esta afirmación es de principios de la década del 70 escrita después de el golpe de estado que Pinochet le dio a Salvador Allende dice la vivencia de las luchas políticas e ideológicas de la década pasada en América Latina me ha convencido de que la percepción tenida y que podamos tener de la realidad económico-social está fuertemente predeterminada por las categorías teóricas en cuyos marcos nosotros interpretamos tal realidad no vemos la realidad directamente lo vemos a través de una teoría en el lenguaje de Marx del fetichismo es a través de un espejo la teoría es un espejo en el caso de la relación económica el derecho o la relación jurídica es un espejo en ese espejo vemos si es que el hecho económico aparece o no como justo o como legal en la modernidad o en este tiempo histórico el espejo en el cual nos miramos es la modernidad es el gran metasdelato que ha producido la modernidad y cuando nuestros actos tienen sentido respecto de este espejo nuestros actos aparecen como humanos como racionales y hasta como éticos y cuando gracias a Marx nos damos cuenta de que la construcción de este espejo es una construcción éticamente perversa de si nos damos cuenta de la miseria no solamente del capitalismo sino también ahora de la modernidad que lo que pasa es que no tenemos conciencia de que estamos mirando toda la realidad a través de un marco o categoría en este caso a través de un espejo es un relato todo lo que la modernidad la ciencia y la filosofía dicen acerca de la realidad es un relato producido desde la perspectiva de un tipo de sujeto la burguesía producido desde la perspectiva de un tipo de lugar cultural y espacial es la ciudad moderna insisto en esto quiero insistir en esto porque cuando vayamos al origen ustedes van a ver la ciudad moderna se construye a través del desprecio del campo de lo rural este servidor pensaba que eso se daba en estas tierras empezó en Europa la realidad social no es una realidad a secas sino una realidad percibida bajo un determinado punto de vista en la modernidad el punto de vista que se desarrolla desde las academias desde el principio desde la idea de universidad moderna que surge en Inglaterra es el punto de vista de la burguesía podemos percibir solamente aquellas que nos aparece mediante las categorías teóricas usadas la modernidad nos hace ver con sentido solamente lo que es moderno y lo que no es moderno nos aparece como irracional nos aparece como sin sentido cuando nos aparece porque a veces ni siquiera nos aparece la modernidad la modernidad sirve para ocultar y velar todo aquello que no es moderno y cuando aparece aparece como inferior como premoderno como subdesarrollado como irracional y por eso ni se nos ocurre siquiera pretender seguir recién dentro de este marco los fenómenos llegan a tener sentido entonces si alguien independientemente de lo que haga tiene dinero tiene coche hace sus viejecitos se las payas todo eso ah no esa la hizo está bien y si alguien no tiene eso aunque sea solidario con todos sus hermanos no pues es el tonto los percibimos o sea tienen sentido dentro y a partir de un marco teórico categorial y solamente dentro de este marco podemos actuar sobre ellos o sea porque el tipo de conocimiento que produce la modernidad produce lo que se deduce como acción con sentido entonces por eso es que las acciones con sentido las luchas políticas aparecen con sentido o sin sentido en la medida en la medida en que están acordes o no con el punto de vista del capitalismo la burguesía y la modernidad así como dentro de un determinado sistema de propiedad solamente se pueden realizar ciertas metas políticas y no otras esto lo hemos esto lo hemos vivido clarísimo en Bolivia cuando se querían desarrollar formas de economía comunitaria desarrollar formas de propiedad comunitaria formas de política comunitaria y hasta de estado comunitario los primeros que decían eso no se puede eran los abogados porque el derecho moderno está desarrollado para amparar el desarrollo de la propiedad privada está desarrollado para hacer inviable no factible la propiedad comunitaria está desarrollado para hacer aparecer como contradictorio inferior o ilógico no solamente la política comunitaria o la economía comunitaria sino también el estado comunitario ojo no estoy llegando todavía al estado comunal también el marco teórico categorial que usamos para interpretar la realidad nos permite ver ciertos fenómenos y no otros así mismo concebir ciertas metas de la acción humana y no otras si por qué leemos esto cuando yo parto de una teoría por más crítica que diga que ella es y no ha puesto en crisis a la modernidad que sería su religión su gran metas de lato por más que quiera ir más allá del capitalismo voy a recaer en lo mismo que ella porque la modernidad ha sido desarrollada única y exclusivamente para que metas entre comillas modernas aparezcan como humanas o con sentido y metas que no son modernas como son las de los pueblos originarios aparezcan como sin sentido e inviables y en este caso intentar desarrollar el socialismo en una perspectiva no moderna aparezcan como inviables vuelvo a Marx dice la religión es la teoría general de este mundo ven es un marco categorial es una gran cosmovisión esto está escribiendo más o menos 1843 1844 no es un lenguaje que está pegado todavía al siglo 18 no la religión es una gran Beltán y quien ha desarrollado esta gran Beltán a partir de la religión en este caso a partir del protestantismo es Hegel Marx está polemizando con Hegel y con los jóvenes hegelianos su compendio enciclopédico su lógica en forma popular su espiritualidad su entusiasmo su sanción moral su complemento solemne el fundamento general de su consuelo y de su justificación es la realización fantástica de la esencia humana o sea la modernidad que lo digo en mi librito de lo que se encarga es de hacer descender el discurso del cielo esta promesa del cielo que la vida en el más allá del paraíso lo hace descender a la tierra pero no lo pone en el presente sino lo proyecta al futuro o sea nunca vamos a llegar entonces ahorita estamos jodidos pero en el futuro vamos a estar bien y esa afirmación presupone de que la realidad es infinita y sabemos de que no es infinita es finita es tan finita que los habitantes del primer mundo ya están asustados porque no alcanza para todos entonces los pobres quieren seguir viviendo entonces como ya no hay formas de desarrollar la vida en el sur entonces quieren ir al norte y entonces los habitantes de primer mundo ya están asustados no quieren compartir no van a compartir porque compartir con ellos implica que desciendan en su nivel de consumo más adelante Mart lo dice de modos geniales pero ahí yo ya no voy a llegar entonces dice la lucha contra la religión es pues lo está diciendo en el lenguaje de ahora la lucha en contra del modelo ideal presupuesto en el capitalismo en este caso la modernidad es pues la lucha contra ese mundo del que la religión en este caso la modernidad es el aroma espiritual no sé si se entiende lo que estoy queriendo decir o sea estoy leyendo a Marx no solamente desde este presente sino desde la perspectiva de los pueblos originarios desde otro horizonte de cosmovisión y me está diciendo Marx lo que en el lenguaje de su tiempo se entendería de ese modo y ahora en este momento podemos entenderlo de este otro modo porque por un lado no estamos en el siglo XIX y por otro lado no estamos en Europa estamos en el siglo XXI estamos en América Latina y aquí como decía el compañero aquí este ministro esto nos delata aquí hay 80 90% de materialidad de origen de los pueblos originarios entonces cuando esto es así ahora recién llega esta afirmación la religión es el opio del pueblo ahora se entiende esta afirmación que leí en contexto entonces sería el modelo ideal de la modernidad es el opio del pueblo porque nos hace creer de que pase lo que pase en el futuro siempre vamos a estar bien que en la modernidad pase lo que pase estamos en el estadio de la humanidad estamos en lo nacional estamos en lo científico estamos en lo verdadero ahora las universidades modernas han ocupado el lugar de los grandes monasterios de antaño antes las iglesias y los monasterios eran quienes producían y administraban la verdad ahora son las academias de primer mundo y siempre digo son 10 universidades 8 norteamericanas dos inglesas y son privadas o sea financiadas por el capital transnacional donde producen el conocimiento pertinente a su latrocinio si inmediatamente dice la superación de la religión como felicidad ilusoria entonces si tenemos capitalismo y modernidad vas a tener coche vas a tener refrigerador vas a tener televisor vas a tener celular y así sucesivamente la superación de la religión como felicidad ilusoria del pueblo es la exigencia de su verdadera felicidad aquí al interior del mundo moderno es una situación que necesita ilusiones es ilusoria es la apariencia la crítica de la religión es pues en germen la crítica de este valle de lágrimas del cual la religión en este caso el modelo ideal de la modernidad es la imagen sagrada no no podemos cuestionar o criticar las imágenes sagradas que está produciendo sistemáticamente el capitalismo y la modernidad o hay que no seamos democráticos a la manera gringa porque viene el imperio del norte y nos obliga a la fuerza a ser democráticos pero a ser democráticos quiere decir su tipo de democracia y ahora hay cualquier cantidad de evidencia para mostrar que ese gobierno es cualquier cosa menos democrático pero ese es su metas relato es un poco lo que pasó con el gobierno de Gaddafi cuando quiso salirse del modelo económico en este caso digamos pagar en dólares él está pensando inclusive crear una moneda común para los países africanos y del medio oriente cuando se quiso salir del huacal así decimos en México cuando se quiso salir de ese gran metas delato cuando se quiso salir de ese orden de ese sistema ya sabemos cómo le fue o sea de esa imagen sagrada entonces dice la crítica del cielo se hacería del modelo ideal se transforma así en crítica de la tierra todo discurso del cielo en última instancia es una crítica de la tierra el discurso del cielo es una imagen que se produce para poder entender el sentido de los actos en la tierra en ese sentido todo discurso del cielo es un discurso terrenal por más celestial que aparezca y esto lo dice Marx clarísimo pero máximo del siglo XX por sus prejuicios no lo entendió así la crítica del cielo se transforma así en crítica de la tierra la crítica de la religión en crítica del derecho porque la religión es normativa y ahora el derecho es normativo y como dice Hegel los pueblos europeos y del primer mundo ellos tienen el derecho nosotros no tenemos contra ese derecho nosotros no tenemos derecho somos objetos del derecho moderno y tenemos que comportarnos de acuerdo a ese tipo de juridicidad a esa concepción del derecho igual que no apliquemos esa idea del derecho a nuestros países pero cuando aplicamos lo único que estamos haciendo es reproducir ese tipo de relaciones de dominio para las cuales ha sido creado el derecho moderno no nos damos cuenta porque aparece como derecho moderno o sea como derecho superior más racional etcétera etcétera y dice la crítica de la teología en crítica de la política para hacer una crítica de la política de la modernidad hay que hacer una crítica de la religión presupuesta en ella entonces Dulce lo tiene del principio lo tenía clarísimo y por eso le dieron durísimo y le decían ah el curita estaba hablando Marx Marx porque había leído Marx no habían leído manualitos frente a eso ¿qué hacemos? dice Franz Sinklamer aquí está la crítica de la religión en este en este artículo que les digo dice Franz Sinklamer la crítica de la religión o sea la crítica del capitalismo la crítica de la modernidad desemboca en la doctrina de que el ser humano es el ser supremo para el ser humano está haciendo una crítica mortal de la teología protestante a la Lutero a la Calvino y etcétera etcétera que es aquello que está detrás como presupuesto ético y moral de la economía clásica liberal y que se va a reformular con la economía neoliberal que a su vez se va a poner como fundamento de la nueva religiosidad esta que está apoyando a gente como Bolsonaro el tema no es pasado de moda sigue siendo actual entonces dice la crítica de la religión en este caso del capitalismo y de la modernidad desemboca en la doctrina de que el ser humano es el ser supremo para el ser humano entonces bueno aquí en este articulito está discutiendo Marx con Althusser ¿no? entonces Althusser se había dado la molestia de leer a Feuerbach y dice Althusser Feuerbach dice lo mismo Marx está copiando por decir entonces aquí Marx no es nada original ¿no? y es cierto que en la esencia del cristianismo Feuerbach dice esto ¿no? la crítica de la religión termina en el punto en el cual el ser supremo ahora es el digo el ser humano es el ser supremo del ser humano o sea no hay afuera dioses ¿no? sin embargo esto no priva de que nos relacionemos a través de la creencia o la fe con cierto tipo de entidades que aparecen como divinas entonces el problema en Marx no es negar a la creencia porque no se puede o a la fe no se puede ¿no? es como cuando yo acabo de conocer a José ¿no? entonces él me dice quiero ser tu amigo ¿no? mira soy de colonial soy chavista etcétera yo no tengo forma de comprobar ese momento si le creo o no le creo ¿no? en ese momento no tengo forma de comprobar le creo o no le creo o sea este tipo de relación atraviesa todo tipo de dimensión de las relaciones humanas ¿no? entonces para discernir qué tipo de relación mediada por la creencia en este caso con lo divino es o no racional necesito un criterio de evaluación de lo que me aparece como divino todavía no he llegado al problema del contenido de lo divino ¿no? porque acá cuando dice Marx la crítica de la religión desemboca en la doctrina de que el ser humano es el ser supremo para el ser humano es el ser supremo Dios pero no está utilizando la palabra Dios está diciendo el ser supremo ¿no? el problema no es Dios el problema es el contenido que está detrás de la palabra Dios ¿no? pero Marx ya se está curando en sano ¿no? entonces dice Frank Sincalamber el problema no está en esta afirmación entonces ¿se acuerdan? no sé si se acuerdan hice en las anteriores sesiones una distinción a partir de la famosa onceava tesis sobre Feuerbach porque después de escribir este articulito Marx escribe las onceava tesis las once tesis sobre Feuerbach entonces en la once dice hasta ahora filosofía de lo único que se ha dedicado es a interpretar de lo que se trata es de transformar ¿no? ¿ve? todo el mundo ha repetido eso como loro lo han citado pero en general no se ha entendido ¿qué es aquello que estaba diciendo Marx con eso? parece sencillo pero es complejo yo siempre digo ¿no? si no han entendido no es porque hayan sido tontos no tiene que ver con eso tiene que ver con el marco categorial con el cual uno se vincula en este caso con los grandes pensadores como Marx entonces el problema de la filosofía en sentido tradicional es la producción de conocimientos cuando no conozco algo por decir el Estado yo busco la definición de Estado la definición de Estado es el contenido de la forma conceptual llamada Estado y eso es producto de la producción de un tipo de conocimiento eso se le llama concepto o sea el conocimiento de algo como descripción o interpretación cuando la filosofía se queda ahí o arriba ahí y de ahí no avanza no es no solo crítica sino que no cumple la función que debiera cumplir que dice Marx de lo que se trata es de transformar o sea pasar del concepto a aquello que se deduce del concepto entonces dice Francis Kramer dice si yo me quedo con esa afirmación que bonito es como si me quedara con el sermón de los domingos ¿no? dice eso sirve para la estética eso sirve para la novena sinfonía todos somos seres humanos pero si de ahí no se deduce nada ni siquiera he entrado el tema si de ahí no se deduce nada ese es el problema de Marx entonces dice donde conduce tal o cual tipo de conocimiento y en la política de nuestros pueblos después de la segunda guerra mundial estamos viendo hacia donde conduce toda la teoría acerca de la modernidad del capitalismo están conduciendo a la destrucción sistemática del ser humano y de la naturaleza ahí es donde nos damos cuenta y entonces podemos evaluar todo el marco categorial no solamente del capitalismo sino de la modernidad y nos aparece como irracional ¿por qué? entonces lo que sigue dice Marx la crítica de la religión desemboca en la doctrina de que el ser humano es el ser supremo para el ser humano termina pues en el imperativo categórico de derribar todas las relaciones sociales en que el ser humano es un ser rebajado humillado abandonado despreciado explotado colonizado etcétera etcétera si el ser humano es el ser supremo para el ser humano donde vemos que eso no se cumple hay que luchar en contra de todo eso ¿no? entonces ¿dónde encontramos eso? Marx aquí todavía es filósofo y es jurista dice eso se encuentra en la anatomía de lo humano que es la economía política entonces por eso tiene que descender ¿no es cierto? del ámbito de lo abstracto a este tipo de determinaciones en las cuales se produce materialmente estas relaciones donde el ser humano es rebajado humillado abandonado despreciado negado condenado explotado colonizado etcétera etcétera entonces él está mostrando el pasaje del concepto a la categoría o de la teoría a la política o de la interpretación a la transformación si tú estás de acuerdo con esta afirmación entonces tienes que luchar en contra de todo tipo de relación que implique esto sea capitalismo o no sea capitalismo ¿si se entiende? ¿no? bueno entonces ¿dónde surge esto? entonces aquí me dicen que tengo solamente 15 minutos y yo todo esto es la preparación para llegar a Thomas Monser porque ahí empieza todo en o sea dice Marx aquí ¿no? dice que lo más radical dice la teoría es capaz de apoderarse de las masas en cuanto demuestra y se contrademuestra que es radical ser radical es atacar las cosas en la raíz pero para el ser humano la raíz es el ser humano mismo o sea ¿qué tipo de relaciones ha producido? de tal modo de que eso devenga en eso ¿no? entonces voy a anunciar la con lo que va a continuar el segundo capítulo de esta bueno no es telenovela sino que es el relato no porque mi problema es siempre cómo introducir los temas ¿no? entonces ya no estamos criticando solamente el capitalismo de la modernidad ahora estamos criticando la ciudad moderna ¿no? todo el mundo quiere vivir en la ciudad moderna es el espacio cultural más éticamente perverso que ha producido la humanidad a lo largo de toda su historia ¡qué fuerte esto! y los que sospechan es el primero Broch después de eso Benjamin ¿no? y en discusión con uno de los maestros George Simmel que es el gran teórico de la ciudad moderna ¿no? y Broch había leído La guerra campesina en Alemania lee Broch La guerra campesina en Alemania escrita por Engels y dice no entonces yo después de leer Thomas Munzer me voy a la guerra campesina escrita por Engels y dije no las grandes luchas las grandes transformaciones las grandes revoluciones no se explican solo por problemas económicos este es el problema del marxismo y del socialismo del siglo XX se olvidaron se olvidaron del contenido utópico del contenido místico que tiene que debiera tener toda revolución sin la cual es imposible que triunfe ¿se acuerdan de este famoso librito del socialismo utópico al socialismo científico? ¿no? estamos más allá de esto es un retorno al contenido revolucionario contenido en los mitos y utopías de revolución de transformación en este caso de liberación pues todo esto empieza entre 1480 1520 25 ¿no? entonces es un proceso paralelo a cuando llegan los españoles a estas tierras ¿no? cuando por primera vez los europeos se enfrentan a lo otro a algo que ellos jamás habían conocido ¿no? entonces ese es el proceso hispano por decir pero paralelamente hay un proceso centroeuropeo que se da desde los Balcanes ¿no? Lituania y esas zonas hasta Inglaterra ¿no? que es un movimiento de campesinos que quiere el cielo en la tierra ¿no? es un movimiento profundamente místico que surge en el campo cuyo máximo exponente es un tal Thomas Muntzer ¿no? que es un campesino que porque están en relación con la tierra están en relación con el misterio de lo que significa la producción de la vida justamente en un momento en el cual los burgos todavía no se han terminado de constituir las ciudades todavía no han terminado de aparecer todavía no ha aparecido ni el capitalismo ni la modernidad como desarrollo ¿no? y entonces estos estos campesinos ¿no? que producen una nueva interpretación del evangelio en diálogo con místicos fracasados que regresan de las cruzadas ¿no? este principio de bueno siglo X XI XII XII y llegan ¿no? porque había que la creencia en Europa de que solamente con estar en tierra santa ya este estaban curados de sus pecados iban a ser buenos etcétera etcétera ¿no es cierto? vuelven y vuelven peor ¿no? aparte de fracasados vuelven peor entonces hay un montón de gente que se empieza a recluir en monasterios se quieren evadir de la vida de este mundo ¿no? en este lenguaje la vida de este mundo es el mundo o la vida que ha producido la modernidad cuando se hace la crítica del mundo no es de la terrenalidad es la crítica de un tipo de forma de vida y de gobierno que ha producido un estadio económico político y cultural ¿no? entonces se evaden pero los tipos tienen que vivir de algo y viven de los campesinos y los campesinos les dicen bueno si quieres te mantengo pero tú me enseñas y son puros místicos y los campesinos empiezan a desarrollar el lenguaje con el cual pueden hacer inteligible todo el tipo de contradicciones que están viviendo el dominio no solamente del imperio que en ese entonces era Roma sino de las oligarquías locales y empiezan a hacer la crítica mortal y radical ¿no? de toda forma de gobierno las categorías modernas ellos las empiezan a producir ellos son quienes empiezan a producir conceptos y categorías como fíjense democracia mística antes de que aparezca el contenido como se llama moderno de democracia ellos ya están hablando democracia mística ¿por qué? porque quieren que el conocimiento con el cual es posible reproducir la armonía de las relaciones humanas con las naturales sea posible para todos son quienes empiezan a hablar a desarrollar la idea del comunismo autóctono y de ahí producen la idea de la democracia política para hacer descender a una democracia económica es cuando por primera vez aparece en el buen sentido de la palabra de que si somos creyentes en el fundador del cristianismo lo lógico es que todos seamos pobres ser rico es éticamente perverso empiezan a surgir con ese tipo de no solamente discurso doctrina sino también forma de vida que empieza a cuestionar inmediatamente todo tipo de dominio de las oligarquías locales pero especialmente del imperio estoy resumiendo un poquito los teólogos de la ciudad en este caso liderados por Lutero se ponen al servicio de las oligarquías locales en contra del imperio que en este caso es Roma entonces utilizan este movimiento para liberarse del dominio de Roma y una vez que se liberan del dominio de Roma del Vaticano las oligarquías locales hacen desaparecer por completo todo tipo de movimiento campesino de origen místico rural y entonces una vez que han hecho desaparecer todo eso entonces Lutero amplia y libremente puede empezar a producir una interpretación del evangelio acorde a los intereses de la burguesía en la cual el centro de la discusión es la siguiente cuando dice Marx esta idea de que después de cómo se llama con esto termino de que el ser humano es una antropología la crítica de la religión desemboca en la doctrina de que el ser humano es el ser supremo para el ser humano es una antropología si el ser humano es el ser supremo para el ser humano eso quiere decir que el ser humano es bueno dice Thomas Munzer el ser humano tiene dentro de sí a Dios tiene dentro de sí a Dios quiere decir tiene como contenido toda la pretensión de ser bueno solidario bondadoso ético justo viene Lutero y dice eso es imposible todo ser humano por naturaleza es pecador y porque es pecador todo lo que hace no puede ser bueno y de ahí se deduce ¿no? quien quiera traer el reno de los cielos a la tierra lo único que va a hacer es producir el infierno entonces desarrolla la idea del ser humano como pecador Munzer desarrolla la idea del ser humano como ser supremo para el ser humano y la economía liberal seculariza la idea del ser humano como pecador con la idea del ser humano no solamente como homo economicus sino como egoísta y el modelo neoliberal como un ser humano codicioso el ser humano egoísta y codicioso es anticristiano pero invierte el evangelio para producir ese tipo de fundamentación diálogo con los maestros en este caso Ducele Hinquelamer si el ser humano es pecador si el ser humano es egoísta si el ser humano es finito es imposible que podamos producir relaciones éticamente justas en esta tierra por eso las revoluciones modernas sirven para esto se produce una revolución para producir otra forma de dominación más sofisticada eso le llamamos emancipaciones por eso decían la gente como Munzer necesitamos otra antropología que donde el ser humano sea concebido como el ser supremo para otro ser humano si el ser humano es bueno entonces puede hacer algo bueno puede ir más allá del socialismo moderno puede producir relaciones comunitarias puede ser un estado comunitario una economía comunitaria una política comunitaria pero si es malo o sea si es moderno si es capitalista si tiene ese tipo de subjetividad eso es imposible entonces que hay que creer no compañeros no solamente creer no que tiene que ver aquí nuestros pueblos originarios hace poquito meses o sea no es algo de hace 500 años o más vi un video en la cual todavía todavía en México existe la cultura de la producción de tortillas sagradas o sea todavía existe la cultura de las tortillas sagradas en medio de fíjense lo que ha pasado con México desde que han llegado a los españoles los peores que que la han pasado entonces la documentalista va con la periodista también entonces le dice nos puede explicar cómo se hace si le dice cómo no pero antes tenemos que vestirnos de modo ritual dice la señora de los pueblos originarios dice por qué porque para nosotros cocinar es un acto sagrado comer es un acto sagrado lo único que le faltó decir es que nosotros somos sagrados si se entiende porque tiene otro tipo de concepción relativo a lo que sea el ser humano pero también la naturaleza es posible un mundo en el cual se puede hacer descender el discurso del cielo en la tierra con el discurso del capitalismo la modernidad eso es imposible si seguimos atrapados al interior de esa forma de colonialidad hagamos lo que hagamos siempre vamos a luchar vamos a dar la vida para que otros oportunistas vengan y se apropien de las conquistas que nosotros vamos a lograr si se dan cuenta no en Bolivia el pueblo en tanto que pueblo lo tiene claro esto el gobierno todavía no entonces hay que ver cómo es que estas ideas podemos elevarlas se acuerdan del ascenso del absurdo lo concreto es el problema de la dialéctica donde empezamos de qué tipo de determinaciones vamos a empezar para poder hacer una reconstrucción de la totalidad concreta vamos a empezar de las determinaciones de la modernidad o de las determinaciones que siguen produciendo en nuestros pueblos y este tipo de determinaciones son materiales que la siguiente sesión voy a empezar con cuál es el contenido de lo material de la mano de Marx es materialista pero no es materialista al modo de la modernidad y de los marxistas del siglo XX él no parte de la materia en tanto cosa él parte de la materialidad humana como corporalidad viviente es otro tipo de concepto entonces ya se me pasó el tiempo me quedo acá con la promesa de continuar muchas gracias aplausos